Bueno, efectivamente el Consejo de Participación Siona y Control Social es parte de la función de transparencia y control social y entre una de las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Siona es fomentar espacios de deliberación pública, espacios de control social. De alguna u otra manera el Consejo de Participación Siona viene implementando a través de algunos cantones, entonces de acuerdo a sus competencias, los municipios están entrando en un proceso de concursos en diferentes cantones para nombrar al registrador de la propiedad, en este caso para nombrar al registrador de la propiedad del Cantón Girón, lo que establece la ley orgánica del Consejo de Participación y la DINARPAD es que previo a llamar a los concursos, a los concursos para nombrar al registrador de la propiedad, tiene que conformarse una Aveduría Ciudadana. La Aveduría Ciudadana es un grupo de ciudadanos de aquí del Cantón Girón, que es un tema eminentemente voluntario, proactivo, no tienen relación de dependencia entre el Consejo de Participación Ciudadana y los ciudadanos. Nosotros estuvimos la semana anterior visitando acá las instalaciones del municipio y haciendo un llamado a las FEMIA para que sea partícipe del taller que se dio por parte del Consejo de Participación el día de hoy y prueba de ello están cuatro ciudadanos acreditados por parte del Consejo de Participación Ciudadana, luego de un proceso de capacitación para que ellos sean los ciudadanos que van a ser vigilantes del proceso para nombrar al registrador de la propiedad del Cantón Girón. Los nombres están María Marcela Bermeo, Sabina Raquel Vallejo, José Diego León, Fernando Efraín Maxi y Gertrudis Ofelia Palacios. Ellos son los veedores. ¿Ellos cómo fueron elegidos? El Consejo de Participación no elige a los ciudadanos, son los ciudadanos que se acercan al Consejo de Participación. Nosotros la semana anterior estuvimos en los bajos de aquí del municipio, más bien haciendo un llamado a los ciudadanos que se acerquen, que quienes quieran ser parte de estas veedurías para que puedan acercarse el día de hoy ya para la capacitación y la acreditación correspondiente. Varios ciudadanos se acercaron a preguntarnos si es que de pronto era un tema remunerado por parte del Consejo de Participación, sin embargo nosotros les hemos dado la información correspondiente de que es un tema eminentemente ciudadano, proactivo, no hay una relación de dependencia entre el Consejo de Participación y los ciudadanos. Participarán única y exclusivamente, la veeduría está acreditada para nombrar al registrador de la propiedad del Cantón Giro. ¿Para cuándo se tiene previsto la nominación del registrador de la propiedad? Desconozco en realidad para cuándo se tendrá previsto, ese es ya un tema que le corresponde a los ciudadanos acreditados para el tema de la veeduría, ellos deberán acercarse acá al municipio, pedir la información correspondiente, el cronograma. Nosotros obviamente acudimos por un llamado, en este caso el señor alcalde del GAD de Girón solicitó a través de un oficio que él quiere un proceso de los ciudadanos que se acerquen para que sean parte de esta veeduría ciudadana. Nosotros estamos acá por un pedido obviamente del señor alcalde que obviamente y por mandato de la ley también establece que previo a nombrar a los registradores de la propiedad tiene que haber un proceso de veeduría.